Ya la vida le enseñó de todo y aprendió a fuerza de cantazos Dice que nos da pa' ti, en su vida no quiere atrasos Ella sabe elegir el indicado que la lleve de la mano Sabe que eres solo fega y también lo que me demana Ella quiere un hombre que la ponga alante, que sea interesante Que no le hable la misma mierda que ya había escuchado antes No le importa si es maleante o cantante, después que la ponga alante Y no le hable la misma mierda que ya había escuchado Esta sí que sí se sabe todas las malas mañas Hagan lo que hagas, esa sí tú no la engañes No le digas que tú eres el pistolero más grande Tan solo con hablarle ya sabe descifrarte Es una nena curiosa con cara de mafiosa No está por ribauta, pero rega con par de cosas Es una nena curiosa con cara de mafiosa No está por ribauta, pero rega con par de cosas Sube de trabajo, vaya arriba y tiene sus propias empleadas Así que no le venga sueño, que es así que no creen nada A ella le gustan los maleantes, pero que tengan billetes Esos que están por ahí, que andan pelado y con piquete Quiere que puedan conducirla, que sepan seducirla Que los negritos como yo, que la cama sepa partirla Película que vivo a ella le encanta vivirla Ella quiere un hombre que la ponga alante Que sea interesante Que no le hable la misma mierda que ya había escuchado antes No le importa si es maleante o cantante Después que la ponga alante Y no le hable la misma mierda que ya había escuchado Si un tan splash de Victoria's Secret para oler la fresa Y cazar su presa Y cuando se emborrachan tienen la destreza Que se alocan, se tocan y hasta se besan Ella no tiene amigas, solo conocida No quiere un bolsa Quiere un hombre que le responda, le excita El riesgo, el chábel de la corta Ella es de la que le gusta cortar la torta La pubie de la escorta Máquina de tonta Ninguna se la monta Y cuando anda con el nene como ronca Difícil que se lo hunda No te confundas la baby Esta dura es un tonka Cuando se hace cica la ve que se transforma Ninguna de las demás la soportan Chicas hay crash como se comporta Ja ja, OP Víve de la movie con nosotros Tú sabes como somos nosotros Aquí hay ticket pa' gastar Compra lo que quieras comprar Que esta noche tú y yo bien la vamos a pasar Víve de la movie con nosotros Tú sabes como somos nosotros Aquí hay ticket pa' gastar Compra lo que quieras comprar Que esta noche tú y yo bien la vamos a pasar Ella quiere un hombre que la ponga alante Que sea interesante Que no le hable la misma mierda que ya había escuchado antes No le importa si es maleante o cantante Después que la ponga alante Eh, 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 eh Dile al títer este que deje el palabra brevese de embuste. Que ya tú estás cansada de que te hablen loquera y disparate. Que tú sabes lo que hay, los embustes por otro lado. Díselo, opi, en la calle es de nosotros, mamá. Yancho de Sigre Panda, Johnny Boom Boom, DJ Kronik, Mardo, Kaka, Dile Joa, Black Hawk Records. Estamos en la calle de Cataña a Bayamón, de Bayamón, de Bayamón, a toa baja, de toa baja, a toa alta, de toa alta, vega alta. Dile Raymond, desde los tiempos de antes. No es interesada, es que verá por sus intereses. No chique, no laundry, a mojar los trapitos pa otro lado.